¿Podés sacar esa manzana mordida con una profesora de geografía de los años 60 que tenía? Señor, le trajo una manzana. ¿No había un tacho ahí, Martín? Sí, hay un tacho ahí. ¿Ah, sí? Hay dos tachos. Muy limpia esta radio, por cierto, es verdad. Nosotros la ensuciamos nomás. Bueno, para que tome el aire, tengo menos aire que Sandro, vos. Bueno, ¿lo presentamos al aire? Ya usamos las fanfarrías para... Ahí está. ¡Es una bestia de la comedia! ¡Nadie hace reír tanto como él! Con tan solo una cara, un sonido, es generosísimo, compañero. Como dicen en los Estados Unidos de América, natural veréis, gracia natural y, además, canasta llenas de talento. Es una de las personas más graciosas de Latinoamérica. Y uno decir de Argentina, pero es uruguayo, como el Mattel, Porongo y Pepe Mujica. Cruzó el charco para que la Argentina lo agote como uno de los capocómicos más importantes. Pichu, el de sin codificar Pichu. Pichu es traneo, es mucho más que todo. Vos y vos sabés. ¿Vos y vos sabés? Vos y vos sabés. Pero yo soy pelotudo, te adelantaste. Sí, soy pelotudísimo. Siempre hacemos eso, estamos locudos. ¿Qué haces, Pichu? ¿Todo bien de Agapito? Sí. ¿Todo tranquilo? ¿Te acordás? Este fue el primer fan de Agapito. Vamos a charlar hoy, así que tranquilo. Migue Granados. Migue Granados. El primer fan de Agapito. No entiendo bien cómo es la retroalimentación entre Pichu y Migue. Migue Pichu, o sea, si él te hace decir palabras y vos repetís cosas, si vos repetís cosas y él después las toma. ¿Cómo es esa retroalimentación? Yo te voy a explicar. Yo a Migue, yo lo quiero muchísimo. Porque lo conozco de que era muy pequeño. Hola, sí, hola. Esto es Vortex. Hay que hablarle lejos porque popea mucho. Ah, hablando de eso, vos sabés que, Migue, cuando nació Vortex, fue el primero que me dice, escuchame una cosa. ¿Viste que vas a ir a una radio nueva que se llama Vortex? De brújula, estaba hermosa para gritar. Le decía, y le digo, grita, grita. Y yo, ¿viste? Yo grito cualquier cosa. Este me decía, grita tal cosa, dale. Entonces terminaban chistes los rebos y yo decía, Vortex. Y Pabán decía, pará que es marca, es marca. Es marca, boludo, ¿por qué? Es como gritar, dale fe, al final de un chiste, ¿entendés? Pabán es el productor y creador de sincronificar. Y vos gritás cualquier cosa. O sea, ¿te gusta que te digan, grita esto? Bueno, no cualquier cosa. No, digo. Pero te gusta que te digan palabras. El otro día vi en Takawishi, que es un canal de YouTube, vi que fuiste al programa de Pampita Online. Por ejemplo, con Migue transformamos una palabra, hicimos una palabra que se llama Takaliquiliquiui. Por ejemplo. Se dice compusimos una palabra. Compusimos. Claro, en un avión. Fuiste a Pampita Online y Pabán te pidió que digas, fuera de contexto, la mayor cantidad de Pampers posible. Pampers. Bueno, este es un programa muy flat, muy Pampers. Ok, perfecto. Escúchame. Para mí, ¿no? Obvio. ¿Te podés hacer una pregunta? ¿Me estás llamando? ¡Estoy en la radio! ¿Te podés hacer una pregunta en serio? Atendés y que tú. Sí. ¿Cómo arrancaste con el humor vos? O sea, ¿de verdad cómo arrancaste? Y si las cosas que te hacían reír al principio son las mismas que te hacían reír hoy. Desde la cuna. ¿Desde la cuna? Ah. Tranquil. No, en serio, en serio, Pico. No, ya arranqué siempre de chico, de chico. ¿Viste? Esas cosas que vos las llevas adentro de hacer voces. A mí siempre me gustaba hacer voces. Porque bueno, ¿viste? De chico nosotros, te estoy hablando, yo soy un pibe de los fines de 60. Ok. Ya estamos viajando. ¿Cuánto tenés tenés vos? Yo tengo 52, voy a cumplir ahora. Hermosa. Muy loco. Este, y muy flat, muy Pampers. Y este, y entonces, yo, viste, lo único que teníamos era el dibujito animado. ¿Qué veías? Veía de todo. En Uruguay, obvio. Sí, Pedro Picapiedra. Soy viejardo. No, no, pero también. Pedro Picapiedra, lo supersónico. Todos los de Santa Barbera. Batman, por eso soy muy fanático de Batman. Te sale bien la voz de Batman. Hola, amigos, ¿cómo están? Ese es el Batman nuevo. Este que tiene un dispositivo. ¿Y el viejo? ¿El? ¿El viejo? El viejo decía, oye, escúchame, Robin. Hablábame así. Adam West. Adam West. Este, creo que hablaba así, no me acuerdo bien. Este, y después, este, bueno, y ahí de chico, viste, vos, veías dibujitos animados y el pato Donald, Mickey, porque estos siempre tuvieron, ¿no? Sí, obvio. Esos dibujitos. Y bueno, yo empecé ahí, romper las pelotas haciendo voces. Y bueno, y ya viste que en las reuniones familiares ya, ay, mirá, es gracioso, mirá. Es gracioso. Es gracioso, sí, mirá, hace voces. Yo estudié mucho guitarra también de chico, a los siete años ya estaba estudiando guitarra. ¿Qué, eras uno de esos nenes folcloristas? Era, sí, un niño prodigio. Ah. Era muy flat, muy pampers. ¿Qué? No, mentira. Claro que sí. En Uruguay se estileaba mucho, viste, en Uruguay generalmente siempre los padres te mandaban a estudiar piano, guitarra, era un poco una época donde primaba mucho el folclor, viste, ese tipo de cosas y bueno, la gran mayoría de, en los 70 por ahí mandaban a estudiar guitarra y piano y yo estudié las dos cosas. Vos tocás todo, cantás todo, pero eso se nace también, boludo. Bueno, el que cantás como cantás vos, digamos, vos re uruguayo, igual tenés una voz murguera. Y lo que pasa que yo, no te olvides que hice 15 años carnaval, es mi esencia ese. Yo aprendí casi todo en el escenario, ¿no? En el escenario mismo en carnaval. ¿Y qué es? ¿Cómo es este estilo de canto? Por ejemplo, lo que sea. No, yo qué sé, el murguero, viste, tiene... Lo que pasa que, por ejemplo, hay gente que a mí no me creía que en carnaval, que es un mes y medio, vos imagínate, un mes y medio tenías de 7, 8 presentaciones por día, por día. 8 conchas, boludo. Claro, y hay que cantar, y la garganta se te hace de hierro, viste. Hay que cuidarse también, pero por ejemplo, viste esa canción de Jaime Rock que dice... Es el amor, es el amor, amor profundo, es lo que siento al cantar, poco hay en el mundo que me haga así vibrar. Vos imagínate, así cantan los murgueros, 8 veces por día. 8 veces por día, cantar así es terrible. Quedás como Dibula vos te quedás. Después decís... Hola, me gusta mucho el carnaval. Te acordás de Dibu, qué lindo era. Sí. Hola, papi, me vas a llevar al shopping. Qué lindo ese. Igujo leguero, sí. Muy leguero, muy pijero. El que te sale muy bien es Edward Gómez, que es el más chiquito del mundo. Sí, señora. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Qué te gusta comer, Edward? Frijoles, cancaguantes y agua de tamarindo o jugo de zancote costeño. ¿Y cuál es tu actriz favorita de internet? Kelly Divine. ¿Y quién más, Alexis? Texas. Estamos con Edward Gómez, el más bajito del mundo. ¿Vos sabés pensé a este? Yo no sabía, en un momento me dice, gritá Kelly Divine. Digo, ¿cómo? Kelly Divine. ¿Qué es? Vos gritá. Y yo, gritá, Kelly Divine. Y de repente en Twitter decían, es una triporna. La gente googleaba. La gente googleaba, parecía, tipo, toda atorada, pobre, claro. Palabra, palabra, lo que pasa es que, bueno, para, la historia empezó porque siempre contamos lo mismo, pero cuando él ha sido un personaje muy gracioso en Videomatch que a mí me volvía loco y yo en la escuela. Agapito. Sí, todo el día molestaba con eso. Juan Carlos el locutor. ¿Y que tu abuelo te retó? Sí. No. A vos te retó por Juan Carlos el locutor. Por eso me pegó un trompadón y me rompió el labio mi abuelo. Mi abuelo era medio, medio, medio derechito. Medio gorilandi. No, raro. Decí la verdad, era como el Tinelli de Rosario en ese momento. Una cosa, sí, sí, pero era raro porque era medio peronista escondido, pero la ves como que era medio gorilón. Bueno, el peronismo tiene derecha, tiene izquierda, tiene todo. O sea, podía ser como medio estricto, medio... Yo digo, ¡vamos, carajo! Y cuando me incorporo... En plena peatonal de Rosario. Sí, cuando me incorporo lo hice al lado de un tipo que es desconocido. Era el que saltaba y... Claro, yo era... Yo era... Hacía Juan Carlos el locutor que en realidad eso nació, mirá que loco, eso nació para presentar a Pablo y Pachu. Pablo y Pachu, viste, que hacían las poesías, entonces a Villarroel, que era el productor en ese momento, se le ocurrió hacer las poesías en vivo, ¿viste? Porque estaban buscando cosas en vivo porque era el momento donde ya se complicaba ya la producción, que no había tanta plata. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, había que hacer muchas cosas en vivo. Era que tipo, los jueves era el Maestruli, Waldo, el show del chiste, que era todo más tobara, era tipo tira diaria y todo más barato, ¿viste? Claro, fue en el 99 eso. Entonces, bueno, a mí, yo hacía unas cámaras que hicimos con Horacio Embón, que fueron hermosas. Espectaculares. La gente se pregunta. Y yo siempre hacía un locutor. Yo decía, hola, ¿cómo estás, Horacio? Yo estudio en la Academia de Fernando Niembra y quiero preguntar a Fabián Llanola lo siguiente. Le decía, Fabián Llanola estaba ahí y yo le decía, hola, Fabián, ¿cómo estás? Te quiero preguntar si sos feliz porque estás haciendo lo que te gusta, porque tenés una familia, porque sos un actor completo. Yo creo que sos feliz, así que te agradezco mucho. Preguntaba ese auto, respondía. No, esa cámara es de lo mejor que vi en mi vida. Está esa, está la de Guido Casca, que es tremenda. Creo que en esa, no sé si estás en la Guido Casca o no, pero está el bicho Gómez, que lo hace mierda, lo agreteaba mal. Está Pacotillo. Sí, sí, la amada también. Sí, y no, no, es increíble. Está Nacho Toselli, que es uno que le hace... Nacho, un genio. Esas eran increíbles. Qué tipo gracioso ese. Muy gracioso. No hacía llorar de risa, Nacho Toselli. Que es de otro palo, él. De otro palo. Más como para el cine, para su lado. Y me acuerdo, me recuerdo que a mí me moría, yo me moría porque Horacio en Bon tenía una frase que siempre decía, pero qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa acá. Hay una jerga. Pero qué pasa, que la gente viene a vomitar su propio destino, no es así. Está loco el mono, ¿eh? No es así. El mono está loco. No es así, decía. Ah, es increíble. Y el que era muy bueno también eran las de Borocotó. Sí. Yo llegué después. Debate abierto. Eso fue en el 97. Yo llegué en el 98. Bueno, vamos para atrás. Estás en La Murga. ¿Almada lo conocés en esa época? A todos los uruguayos con los que vienen para acá. Sí, claro. Claro, nosotros, lo que pasa es que yo los conozco, fue así, yo trabajaba en un programa infantil, era conductor de un programa infantil, era tipo un topa, tipo un peñón fijo sin pintarse. Hola, chico, chuchu, chuchu, va. Bueno, entonces hacía de todo un poco, hacía personajes, hacía títeres, hacíamos canciones, de todo un poco. Con dos con cincuenta, por supuesto. Y ahí, más o menos, ¿qué te digo? Que conocemos ahí a Waldo. Waldo ya estaba, hacía Murga también, hacía Calvaro. Pero Seba, Seba era administrativo de Canal 4, era muy gracioso. ¿Mirá? Administrativo, y un día ahí vino un casting, y se hizo un casting porque se fue un compañero. Igual él era hijo de un grosso. Sí, claro, pero no, bien, él nunca tampoco viste de hijos. O sea, era el único que no trabajaba eso, pero era el único que tenía de familia tradición de artistas, porque el padre era cómico. Claro, claro, y sí, de los grosos. De los más grosos de Uruguay. Y bueno, y ahí nos conocimos, y ahí empezamos a hacer como un café concert, y mientras estábamos haciendo eso, surgió la posibilidad de conocer a la producción de Videomatch, que fueron a hacer las cámaras de Andrea Frigerio. ¿Te acuerdas las cámaras de Andrea que hacían? Sí, la mesa de Andrea. Estaban buenísimas esas cámaras. Y ahí los conocimos, los conocimos a todos, y de a poquito fuimos viniendo. Que yo pensé que era una joda, y al final ellos se interesaron, porque claro, nosotros cantábamos, tocábamos instrumentos, hacíamos personajes. Bueno, eso hacen todos, boludo. El hecho de que el humor de ustedes es un humor... Muy, muy flat, muy pampered. Muy pampered, muy flex y más pampered. No, es un humor más inocente, más que tiene que ver con el absurdo, es un humor re respetuoso. ¿Vos creés que eso tiene que ver con que son uruguayos? Sí. Sí, 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 sí. Sí, porque el humor uruguay es muy, ¿viste? Somos muy acartonados, ¿viste? Somos muy, escuchame, ¿cómo vas a decir eso? ¿Viste? Somos muy así. Quizás, de repente, es todo muy educado, muy formal, ¿viste? Entonces, si vos te zarpás o decís alguna cosa media rara, no cae bien. ¿Igual, por ejemplo, en Cinco Edificar? Sí, sí, es de acá, sí. El uruguayo, por ejemplo, veía Olmedo, Minguito, todo feroz. Pero si vos, como uruguayo, decís eso, no lo toman muy bien. Pero igual no es tu palo, digamos. En Cinco Edificar, suponete, vos, tu rol, como por ejemplo estaba, no sé, a la gente grande, por ahí se reía con Alacrán, con no sé qué, también en vos buscabas malos chicos, boludo. Y vos tampoco tenías el rol de putear, nunca puteaste. No, yo jamás, no, 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 por eso, no me sale a mí, no me sale, o sea que, vos sabés bien, no me sale putear. En general, el humor de Cinco Edificar igual siempre fue como mucho más inocente y del absurdo. Sí, pero lo que yo digo de él, que para mí... No, él sí. No, pero de él en general, que como que, perdón, hablo como si supiera, digo, es una opinión, como que hace reír con cosas que dan felicidad. No hace parodias de cosas, ¿viste? Que hay gente que hace humor con los pobres, con los militares, con los bombiles, con los Pita Rodríguez, como, ¿entendés? Como que él hace solamente cosas con cosas que te dan felicidad. Sí, sí, para un lado, para otro, tu humor es como alegre. Claro, boludo. Siempre. Y siempre ridiculizándote vos. Sí, siempre, siempre, sí. Siempre, digamos, yo creo que es fundamental que vos te rías de vos mismo primero. Es fundamental eso. Y después, bueno, siempre buscando... Me río porque Pabán siempre decía, este, nunca un personaje normal. Nunca un científico. Nunca. Lo que pasa es que si yo hacía al científico preguntaba a Miguel que no me deja de mentir, yo arranco, arranco como científico, hablando bien, y después Gustavo y los demás me hacían como... ¿Hacían? Hacían así, así, y ya, ya se gritó a la mierda. Y todos terminan como... Todos terminan igual... Pero pará, está haciendo de un científico que está por sacarle sangre a un paciente, ¿no? Porque hace... Claro, de repente, por ejemplo, yo... Estábamos en el programa en vivo, ¿viste? Y yo estaba hablando de repente... ¿Te acordás cuando decía? Yo hacía uno que era un doblajista, que hablaba todo así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Era neutro, ¿viste? Hablaba todo neutro. Y de repente... Tipo ya pur. Claro, y de repente Gustavo me decía, quebrá. Porque, claro, eso también un poco... Es que me parece que le cautiva a la gente, no toda, pero la gran mayoría, es que cuando quebrás... No tenés pudor. Digo, no, no, porque yo... Quería atender, ¿verdad? Estás esperando un llamado importante, un mensaje importante. No, no, no. Atendé, tranquilo. No, no, no. Atendé, 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 atendé. Este Gustavo Pabán, que recién puso en la radio, yo le dije. ¿No está viendo? Sí. Le mandé un beso a Pabán. No, digo, no tenés pudor en el sentido de Telefe, domingo, al mediodía, mucha familia, qué sé yo, y de repente en slip con el calzón todo comido a triqui. Toquiño, ¿no? Bailando en medio de la tribuna de la gente, qué sé yo, como yo, tipo, guerra de espuma y vos bailando medio en culo y es como decir, bueno, después, ¿qué haces que sea más gracioso que eso? Mira, yo te lo simplifico así. Nosotros hacemos, no cualquier cosa también, porque hay límites, ¿no? Pero casi todo, casi todo lo posible para que la gente se divierta y para que uno sea feliz y para divertirse. Eso fue el lema de nosotros siempre. Nosotros siempre fuimos los domingos o los sábados a divertirnos. O sea, no nos importa nada. Para mí, Pachu, vos tiene menos vergüenza que vos. O sea, a él le da menos vergüenza quedarse en culo en un escenario. Ah, sí. ¿Vos te acordás la vez que Gustavo, que nosotros tocamos con... ¿Se acuerdan de un video que se viralizó de un vecino de La Plata? Sí. Con el músico Disco Eterno. Disco Eterno. Sí. Y, bueno, lo quería hacer bailar en pelota y te daba vergüenza un poquito. Y sí, ¿qué querés? Pero hizo un video, me hizo bailar en los balcones acá de Palermo, en slip, en calzoncillo. La gente pasaba de citarlo. Y yo bailando en... Bueno, tu viejo tampoco es muy vergonzoso. Ahora hizo un video que va diciendo, tipo, cuenta los 60 segundos en distintas partes de España. No, sí, el viejo... A mí no me gusta mucho eso. A ver, vergüenza, pero ¿por qué tu papá? Obvio. Pero tus hijos... En él me gusta. ¿Tus hijos te dicen, tipo, como de repente... Un domingo volvés a decir... Mis hijos ya no me dicen nada porque ya no... Ya están resignados. Ni pelotas. Ni pelotas. Cada uno en la suya. Y sí, a veces me decía, por ejemplo, me acuerdo... Bianca me decía, no lo hagas más, no lo hagas más porque tengo que ir a... Después yo voy a la escuela cuando hacía Oji Junque. Sí, Oriana Junco. Oriana Junque, claro. Y hacíamos... Yo hacía Oji, ¿viste? Entonces, claro. Y no le gustaba, ¿viste? Hacíamos... ¿Cómo era? ¡Ay, mi amor! Era todo exagerado. Era todo exagerado. No, mi amor, mi amor. Era todo exagerado. ¿Y quién era el productor de la... De esa... No, era el señor. Imagínate, me tiraba de cita y cosa. Dale. Pero, escuchá, lo que estábamos contando antes, que al principio cuando yo iba al colegio, yo me copaba con Agapito. Sí. Y entonces se me había pegado hablar así como un pelotudo. ¿Cómo es Agapito un poquito para...? No, Agapito siempre decía, hola, yo soy fanático de Trumpis. Bueno, y yo entre paja y paja en la escuela hacía eso. Vos también eras fanático de Trumpis, bien literalmente. Era fanático de saludar a Trumpi varias veces por día ya. No, pero... Y hacía así, y medio como que la citan a mi vieja, y mi vieja ya le daba vergüenza, le dice a mi viejo, andá vos. Y la directora le dice, su hijo, su hijo que está ahí, agregale el insert mío en el recreo comiendo un pebete así gigante. Está todo el día haciendo... No, dice, yo le hablo. Le digo, Miguel, hiciste las tareas y él me hace... Y mi viejo se le caía la cara porque... ¿Qué le va a decir, boludo? Si mi viejo no laburaba en el ICBA o en el lugar, en la Fundación Favaloro. ¿Qué le va a decir? Tu viejo estaba haciendo Pacho y Pablo modelos caminando por las escaleras de la facultad con un bulto. Hacía ocho notas por día, le digo, boludo. Yo iba en vacaciones de invierno a Videomatch y yo no me gustaba estar con mi viejo porque él laburaba y me ponía los puntos. Entonces me iba con este, me iba con todos los demás, ahí me malcriaban y estaba hermoso. Claro, es verdad. Eso pasó después con eso. No, y tu viejo vino y me dijo, escuchame una cosa. Le digo, no rompamos los huevos con ese personaje que a Miguel lo está enfochado en la escuela. Le digo, yo qué culpa tengo. Por culpa de Agapito. Sí, por culpa de Agapito. No quiero ser autorreferencial ni nada que te incomode, pero... No sé si está interesante lo que estamos con... No, no, pero lo que te quiero decir, Pichu, es... ¿Vos en algún momento te imaginaste que Miguel iba a terminar trabajando en los medios así en el lugar que está ahora? Que no es guau, pero está conduciendo un programa de radio conmigo que es muy groso. No, sí, claro. Yo siempre lo digo, yo siempre... Y esto es verdad, el sabe el gordo, el sabe que no miento. Yo estoy orgulloso de lo que está haciendo Miguel. La verdad, nosotros estamos felices. Vos, imaginate que... Yo lo conozco que tenía 12 años, Miguel. ¿Me entendés? Iba por los pasillos rompiendo los huevos. Decíamos cada vez que venía, decía, uy, vino el hijo de Granado, el Miguel. La concha del gordo, hijo de puta. Chucky le decía, no sabés lo que era, hijo de puta. Entraba, hacía cualquier cagada. Bajaba los sonidos, rompía cosas. Era un hijo de puta. ¿Nunca fue normal? Nunca. Y entonces, este... Por eso me quería juntar, me juntaba con Pichu yo. Es más, este, este, venía, me decía, yo decía, este pendejo me está jodiendo a mí. O no me creía que yo te levantaba. No, me decía, vení, 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 me decía. Yo decía, este hijo de puta me está cargando. No me creía que yo lo bancaba a morir, ¿entendés? ¿Sabes lo que me hacía? Me hacía ir a una oficina que estaba arriba y decía, vení, vení, hablá con mis amigos, porque yo ahora llamo a mis amigos. De Rosario. Y voy a hacerle a Gapito. Yo le digo, este hijo de puta me está cargando. Y de repente sí, decía, oh, Gapito me está. Eran los amigos de este. Y yo le hacía, oh, ¿cómo estás? Mira. Era una cosa increíble. Siempre tuvimos una química increíble, ¿no? Sí. El chico, vos fijate que era chico. Y después, bueno, la vida nos lleva también cuando yo, que vos laburabas en GP, después yo entro a laburar de vuelta con tu viejo y con Pachu, en América. Y ahí de vuelta nos conocimos. Y bueno, él seguía en América laburando de productor. Y de buena primera lo veo en sin codificar. Ahí empezó sin codificar al toque. Estabas vos solo y Diego y Yayo. Claro, éramos tres, cuatro. Sí. Nada. Entonces, y bueno, y Migue empieza a producir. Y creo que fue también todo, le decíamos, dale, gordo, dale, animate, animate. Pero el que más también te jodía, Yayo. Era Gustavo. Y Gustavo. Porque siempre estaban como más ahí en la oficina. Sí, claro. Y ahí de poco empezó Migue y bueno, explotó, ¿viste? Porque él es muy talentoso. Aparte, no le estoy pasando la mano por arriba. Es un tipo que estudió también música. Un tipo que tiene una impronta increíble. Bueno, bueno, bueno. No, pero es verdad, Migue. Bancatela. Bancatela, monstruo. ¡Tacaui! Yo estoy orgulloso, ¿viste? Porque la verdad que lo sentimos como un pollo nuestro. Y sí, es. Ahora, te hago una pregunta. Vos, te veo como muy humilde, demasiado como perfil laburante y muy humilde. Soy así. Incluso te diría como con poca conciencia de lo grosso que sos y de lo querido que sos. No, en serio te digo. Y lo hablamos mucho con Migue. Igual lo viste que te incomoda. Lo hablamos siempre con Migue. O sea, vos de verdad no dividís agua. Yo creo que la gente que te conoce te quiere y caes simpático y sos muy gracioso y lográs de verdad eso, que es como una alegría muy pura, como muy directa. Y me parece que eso tiene un valor y tenés una gran trayectoria. ¿Tenés alguna aspiración así grande, loca? ¿Pensás en esas cosas o no pensás en esas cosas? Tengo dos aspiraciones. Una, ya lo dije varias veces, hacer una película con todos ellos. Una película así con todos ellos sería genial. Ya va a salir. Viste que esto es largo y hay que esperar. Y después, ahora que hay una cosa que me queda en el debe, que bueno, que por labur y por un montón de cosas, uno a veces siempre como que la dejó en el cajón. Pero quiero hacer alguna comedia musical. Me quiero sacar el gusto. ¡Oh, hermano! Me da para eso, boludo. Por ejemplo, ¿se hizo Shrek? ¡Claro! Bueno, el burro, vos podrías haber hecho, bueno, el burrito lo podrías haber hecho más. ¿Sabés qué me dijeron y yo no pude ir? Ojo, están buscando, boludo, para los de, están armando la de, la sirenita. Claro, pero el problema es ese, que viste que... El cangrejo, boludo. Tenés otros laburos y se complica. Y eso tenés que ensayar a llorar por día. ¿Sabés por qué? ¿Sabés a dónde me dijeron para hacer el casting y no pude ir porque no podía? ¿Dónde? Para hacer, para ayer, para hacer el... De Lord Farwatt. ¡Ah! Sí, totalmente. De Lord Farwatt hablaba todo así. Sí, eso, eso después de Peloni. Ah, pero... Que lo hacía arrodillado, porque es muy heranito, es como un corcho de rodrigo chiquito. Mirá. Y lo hacía arrodillado y corría arrodillado con una capa, era increíble, boludo. Te voy a contar una que, bueno, no sé si sabés, o que te conté. Vos sabés que este... Yo hice el casting para Relatos Salvajes. ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para el que se pelea con Esbaraglia? No. ¿Con cuál? Yo, para el loco ese que... ¿El auto? No, lo envenena. Tina Serrano, ¿es que lo envenena? ¡Ah, sí! Un loco que era medio concejal o algo, medio barca. Es el primer corto que hacen Julieta Silverberg y Rita Cortese. Ese. Que cuando lo ven, este, lo envenenan. Aparte, vos trabajaste con Julieta Silverberg. Sí, claro, con Juan Minujín. Con Minujín. Sí, loco por vos. Sí. ¿El portero? El portero, que era medio paraguayo, todo así. Hermoso eso. ¿Hiciste el casting para eso? Sí. ¿Para Relatos? Relatos Salvajes. No, no quedé porque me dijeron, me encantó tu casting, Cifrón. Me encantó tu casting, pero das muy bueno. Es que das bueno. Sí, obvio, por eso. Igual, yo te digo, que lo hablábamos en el pasillo recién, si hay una 4 en el marginal, vos deberías estar en el marginal. Vos sabés que si... Para mí me gustaría. Sí, boludo. Y no, pero ¿sabés dónde lo veo más a él? En la otra, Esculapio. También. Gallo de Esculapio. Sí, está buenísima. ¿El marginal la viste? Sí, veo. Lucas es fanático, Lucas es mi hijo, ¿viste? Lucas es fanático del marginal. Y el otro día le mandé video con Brian, ¿viste? ¿Tenemos el video con Brian Bulley que hiciste? Yo tengo amistad con Nico Furtado, ¿viste? Son uruguayos. Claro, son uruguayos y dos por tres. Tenemos un WhatsApp que se llama Uruguayos en Buenos Aires, donde hay un montón de personalidades. ¿Quiénes están? Entre ellas, Osvaldo Lapol, bueno, Waldo Almada, Nico Furtado, Martín Campaña, el arquero independiente. ¿Rada está? No. No está Nero Rada, porque Nero Rada está en Uruguay. Pero, por ejemplo, está... ¿Hendler? No, Sergio Hendler no. No, Daniel. Matías Calfani, triple campeón con San Lorenzo. O sea, la única condición tiene que ser que sean uruguayos que estén en Buenos Aires. Sí. Sí, claro. No importa de qué se dediquen. Sí, y nos reunimos todos, el loco Abreu estuvo también, ¿no sabés? No, para todos son todos conocidos, ¿no? No hay un técnico de aire acondicionado. Ah, bueno, más artistas. Algunos también. Todos artistas. Hay algunos que no son conocidos tampoco. Pero, bueno, son amigos nuestros. Y entonces, Nico Furtado, estuvimos en la última cena y ahora vamos a ver si hacemos alguna cena con alguno de los marginales. Y con Brian estuvimos el otro día en el partido de Morita, en la despedida de Morita. ¿Lo tenés el video? Sí, claro. No, no, el video de... ¿Se lo mandé, Luqui? De Pichu con Brian Bulley, que nosotros somos fanáticos de Brian Bulley. No, Brian, el otro día no sabía, casi me muero. Se fue cinco horas antes, estaba cambiado cinco horas antes. Y me preguntaba... ¿Tu hijo? No, Brian. Brian me decía, ¿qué? ¿Cuándo empiezas este partido? Sí, Brian, hace cinco horas que viniste, pará un poco. Estaba manija. Estaba manija mal. Y bueno, fue la figura. Y se jugó todo. Se jugó todo. La rompió. Aparte, bien Morita, bien. Bien Rodríguez, que lo dejó, le dio protagonismo también. Y a nivel visual era impactante la imagen. Aparte, él es un cago de risa. Él estaba feliz, ¿eh? ¿Qué te parece, boludo? Sí, sí. Si te gusta el fútbol, él juega en el equipo de las tallas bajas y demás. Sí, 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 sí. O sea, él se dedica a eso. Dicen que tiene un... Basta. Pará, un gran futuro iba a decir. ¿Qué pensaste? Algo de la pija. No, no, Martín. Te conozco, Miguel. Martín, Martín. Estás obsesionado. Pero solo con la de Brian Bulley. No, con todas. ¿Te llegó el video? Ahí le llegó. ¡Ribolti! A ver, vamos a ver un poquito de Brian Bulley con Pichu Estraneo. A ver. Nico, mirá con quién estoy acá. Loco, ¿qué onda con mi papá? Loco, hay que la pilla, loco. ¿Me tiene que llamar el machinal, el cuatro? El Pichu mío, loco. No me puedo oír. Es impresionante. Pero vos sabés, ¿ya lo habías practicado el tono de Brian o al toque lo sacás? No, al toque, eso lo sacás. Chupó la energía al toque. ¿Cómo haces? Porque para mí... Brian habla así. Lo que pasa es que Eduard también habla así. No. Igual es más así que bueno. ¿Y Brian? No es más así. Ah, más cabezón, ti. Más marginal. Más marginal. Ok. Escúchame. ¿Y Dibu? Hola, soy Dibu. Todos pequeños. Escúchame. ¿Y qué más imitas? Porque haces muy buenas... Vos sabés que haces mejores imitaciones que gente que se dedica a hacer imitaciones, ¿no? No, no, eso no. Hay gente que vive... Eso va por tu cuenta. Esto va por mi cuenta. Hay gente que hace imitaciones y no le sale la voz. Yo ya he visto alguno, sí. Si no le ponen toda la máscara, no, no. Él hace, por ejemplo, una rutina que hacía en el teatro, que está espectacular, que canta un tema de Sabina, que no, tampoco te la vamos a hacer, tranquilo. Pero me refiero que viene con lo... Al principio empieza con lo más conocido, que vos decís, eh, Vicentico, como ya, eso. Y después, por ejemplo, cuando entra Homero, Homero explota mal. Claro, es una rutina que... y nos dieron las diez. Y empieza a poner... Era un pueblo con mar, una noche, después de un concierto, tú cerrabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Sabina, ¿no? Horacio Guaraní. Y seguía, ¿no? Y ahí hasta que yo hacía Rafael, Sandro, y de repente, eh, Ramazotti y... y venía Homero Simpson que decía, los clientes del bar, una a una, se fueron marchando, y después se pidieron una cerveza y una donna. Es espectacular. Y ahí explotan, porque ya venían todos re bien, re bien, y después se irá cantando bien como tipo, chupenla todo. Me muero... Plácido Domingo, claro. Me muero para que te haga completa, boludo. Es espectacular. Sí, sí, pero yo para no... Si hay una viola, yo... Tanto te quedamos a exigir. Tanto. Lo que pasa es que eso necesita mucho pamper. Y esa la tenés armada. Esa rutina la tenés armada también, tipo, cumpleaños, cacho, castaña, te dicen hacete algo y vas con esa. Y sí, el último cumpleaños de Cacho fue así, Cacho, yo soy linda amistad, un cachito. Yo soy del barrio. Y la nuestra que hacemos siempre, que es así. Sí. Bien uruguayá, no nos la hagamos tan alto. Nunca me faltes, que nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie. Que nunca me faltes, que nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie. ¡Hermoso! 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 Te voy a contar una anécdota del señor Miguel Granada. Uy, Dios. Una vez, te hablás nosotros siempre. No, no, es buena onda. Hacíamos los... Buena onda. Sí. Ator de Tesla. Buena onda. Entonces, este... ¿Hay dos Charlie García en el estudio? ¡No! ¡Dos Charlie García en el estudio! Pueden ser tres. Charlie García, entrevista a Charlie García. Por favor, adelante. ¿Qué onda, loco? Ahora estoy presentando mi nueva película, Vidas Paralelas. ¡Guau! En un momento estaba con el zorrito y me contó un chiste muy divertido. Hay una escena donde estamos, Nito, Nito está tomando té en la plaza Bicenere, y yo estoy arriba con... con Claudia Lapacó. Estamos tomando un té de venta. Y en un momento... En un momento, Nito, verita... ¡Eh! ¿Es qué? ¡Es un choto! ¡Eh, bueno! Dos Charlie García en vivo, acá. Una verga. Cuando... Cuando... Cuando veo a Brian Buley, me divierto mucho. Imaginá, me gusta mucho Claudio Zizi. El personaje. Y me gusta mucho Edison Cavalli. Eh... Le quiero decir una cosa. Eh... ¿Qué opinás de la nueva incorporación del Barça? Me parece... Inacesible. ¿Qué? ¿Te gusta Griezmann? ¿Qué fanático de Uruguay, Griezmann? Toma Mate. Toma Mate. Eh... Como Cavalli. Cuando se... Cuando se... Cuando se retiró Forlant. Cavalli... Aguante Forlant, loco. Aguante. Eh... Cavalli le regaló... Le hizo un regalo. Le hizo un regalo Forlant. Forlant lo abrió. Ajá. Pero a Cavalli antes le había dicho, no sé cómo lo vas a tomar. Y Forlant le dijo, ¿cómo lo vas a tomar? Lo vas a tomar bien, porque si... Es por mi trayectoria. Y Cavalli de vuelta le dijo, no sé cómo lo vas a tomar. Eh... Forlant abre ese paquete. ¿Qué era, loco? Era un mate, pero que no tenía agujero. Y Forlant le dijo, ¿y esto? Por eso te dije, no sé cómo lo vas a tomar. ¿Eh? Me encanta, loco. En vivo, en últimos cartuchos. Aguante. Che, Pichu. Cuéntate cuando fuimos... Fuimos con Migue, el penúltimo recital de Charly. Y este hijo de la madre me dice en un momento, gritate algo, por favor, gritate algo. Y hay un silencio, y yo grito, ¡Dariolo Pilata! ¡Ay, cómo me reí, boludo! En un silencio de la nada, en medio de un show de Charly García. Se escucha, hacelo bien de lejos, pero mirá, poné en una cámara así. Silencio, absoluto. Ratu cutracu trash. Aplauso, silencio. ¡Dariolo Pilata! ¿Por qué? Innecesario. Eso lo hicimos toda una noche en un restaurante en Mar del Plata, que estaba Darío Pilata en otra mesa, que decía, ¿por qué? No buscaba, no buscaba. ¿Por qué? ¿Qué ibas a contar? Ah, no, no. Fuimos a Córdoba. Fuimos a Córdoba. Uh, esto es bueno. En la época de los batitorales estaban los guachiturros, se llamamos los batichurros nosotros teníamos. Ahí es la primera vez que lo vi a Migue. ¿Sí? Y dije, ¿quién es este pendejo? Como que veía, tipo, Leíto, todos, este... Y ahí aparecía Migue, que estaba buenísimo en los batichurros. Sí, nos divertía mucho, ¿no? ¿Tienes las primeras cosas que hiciste? Sí, más o menos eso. Es que aparte cuando Gustavo me hizo cantar el del Axel... Claro, claro. Uy, esa está buena. Está buena para contar también. ¿Sabes? El cagazo que tenía Migue, ¿te acordás? Vos fuiste a Tigre. Y claro, ¿cómo no iba a ir? Estábamos ahí y Migue decía, yo no subo, yo no subo. Había, no te miento, 80.000 personas. Y Axel nos invitó a cantar esa canción con él en un fin de año en Tigre. Claro, en la playa, ¿viste esa de Tigre? Sí, yo cantaba entero al tema, boludo. Lo cantaba yo entero. Y tenía un cagazo, boludo. 80.000, ¿sabes lo que era? Era más que un River lleno, boludo. Claro, y Migue decía, no, no, no. Yo no subo, dale, gordo, dejá, te rompé la pelota. Hace como tres horas estamos esperando, dale. Y se subió y no sabés lo que fue. La rompió. Es hermoso. Algún día hay un video por ahí. Aparte todos los fanáticos de Axel cantaban en ese momento. Yo escucho al Axel, porque era como un canto de fan. La canción. Claro. Vamos, pará, Córdoba, hotel. Córdoba, hotel, bueno, boliche. A la noche teníamos que hacer los batichurros en un boliche. Entonces llegamos a la tardecita, a la hora de la siesta. Entonces, bueno, a mí me toca con Juli, creo, y vos ibas con Walter. Sí, sí, una cosa así. Bueno, y este dice, che, vamos a jugar un juego. Dice, había uno que era un extra de nosotros, que le decían Chiquito Videra. Pero Chiquito Videra era así, era un monstruo así. Por eso le decían, jodiendo, decían Chiquito Videra. Y entonces... Era como Jorge Tartarini, era lindo para evitar. Como a Chiquito Bossio. Claro. A todos los gigantes le dicen Chiquito. Chiquito Bossio, ahí va. Bueno, entonces agarra, nos dan el hotel, entramos y ponele, era en las 3 y media de la tarde. Claro. Se ve que había gente que estaba volviendo a la siesta. Y este dice, vamos a una competencia. ¿Quién grita más fuerte, Chiquito Videra? Y estábamos... ¡Es el juego que lo quiero! ¡El juego! Y estábamos... Un juego que implica a quien grite más fuerte, Chiquito Videra. ¡Qué verga! Estábamos en piezas... En cuartas separadas. Contiguas, digamos. Linderas. Linderas. Entonces yo empezaba... ¡Chiquito Videra! Y yo respondía... ¡Chiquito Videra! El silencio del hotel a la hora esa era así, ¿eh? Y él respondía, él respondía... ¡Chiquito Videra! ¿Y vos qué le decías, Miguel? Y yo le respondía... ¡Chiquito Videra! Y él me decía... ¡Chiquito Videra! Ya lo entendí, ¿eh? Creo que lo entendí yo. Y los nenes de cinco años que escuchan el programa ya lo entendieron también. Bueno, diez minutos así. ¡Diez minutos así! ¿Gritando qué? En un momento golpean la puerta, ¿viste? Golpean la puerta que era Silvina, que era la chica que nos... Nuestra negra poli. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice... No, ¿qué pasa de qué? Digo yo. ¿Qué pasa de qué? ¡Qué impune, boludo! ¿Quién está gritando Chiquito Videra? Nosotros. No, 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 boludo. Bueno, la imagen era... Nos asomamos al pasillo y había cuatro familias en recepción haciendo el check-out. Tipo, yo de este hotel me voy. Se le estaba yendo la... Y aparte en el libro de quejas nos vamos porque se escucha constantemente... ¡Chiquito Videra! Sí, esa era la gracia. Y un tipo dice... No, no se puede dormir, esto es un desastre. Que hay unos locos que están gritando... ¡Chiquito Videra! Claro, y casi nos echan a la mierda, ¿viste? Bueno, después paramos un poquito. Ahora, ¿cómo le pones un límite a tus hijos después? Eh, no, imposible. ¿Desde qué lugar? Digo, como vos decís, bueno chicos, basta de gritar. Sí, bueno, pero mi mujer siempre dice, yo tengo tres niños en mi casa. Que es verdad, sí. ¿Qué hace tu mujer? Eh, mi mujer... Además de aguantarte a vos. Es muy buena. Es enfermera, ¿no? Sí, mi Mercedes terminó el secundario, porque claro, como es uruguaya, ella se dedicó a criar los nenes, ¿no? Claro. Básicamente, como dicen los chicos ahora. Y este, y bueno, y ahora terminó hace un par de años el secundario y ahora se recibió de enfermera. Ah, qué buena onda. Y estaba haciendo la licenciatura de enfermería, pero es un poco más difícil. Ahora va a ser otra rama. Creo que la rama deportiva le gustó así. Ah, como que aprovechó que los chicos están más grandes como para retomar. Claro, es estudiosa. Y aparte es re... No la vas a ver nunca... Reírse de los chicos. En ningún video. Es tipo, ay, ay, Fernando, por favor. Sí, no, somos el yin y el yang. Pero imagínate él, boludo. Imagínate él. Bueno, lo invitaron como cuatro veces a los Susana y nunca quiso ir. Nunca, jamás. Y te ganabas un... Un auto te ganaba, le chupó un huevo. Y Miguel decía, pero boludo. Claro. No quiere ir, Mercedes. Yo le respeto, es así, está perfecto. ¿Y tus hijos estudian? Bueno, sí. Bianca está en la Universidad de Palermo. Está haciendo... ¿Moda? Claro. Es asesora de imagen, ya se recibió. Ah, buena onda. Sí, divina, la verdad. Es una fenómena... Con vos no arrancó, digamos. Todavía está con otros... No, yo soy la oveja negra. Yo sé, ya sabe que soy la oveja negra. ¿Te quiere lukear así? ¿Eh? ¿Te quiere lukear un poquito? Igual, intenta, me parece. El busito de arriba es canchero. La remera por ahí es tipo... Esta es de la... De un recital. La remera que fui a ver a Depeche Mouth. Claro, como que las remeras de un recital que iba a ver, como que se las ponen... O nene de 15 años o... Claro, pero a mí me gusta. Miguel sabe que yo siempre ando con... Yo siempre ando con remera deportiva. De fútbol, tiene miles. Siempre, de fútbol. Yo colecciono camisetas de fútbol. ¿Ahí gastas la guita? Sí, más de 250 tengo. Por ahí, sí. Sí, se me da por eso, pero de chico, ¿viste? Soy un futbolista fracasado. Y bueno, se me dio por eso. Pero, paréntesis. Este... Bianca está haciendo... ¿Moda? Sí, sí. Diseño de indumentaria. Ok. Y Luca está en el tercero de secundario y juega en la séptima de San Lorenzo. ¡A huidú! ¡Vamos a huidú! ¡Mostrá tu tatú, tatú! ¡Mirá, papá! ¡A huidú! ¡Vamos a huidú! ¡Vamos a huidú! ¡Volvimos, papá! No se volvió, ¿eh? Ahora hay que volver a Bajo Flores. Hay que hacer la campaña para volver allá, al otro lugar. ¿Pero no te parece, vieja, que es una locura esto? ¡Ah, pará! ¿Tuvieron los dos Charly? Ahora laburó en ustedes. No, no. ¿Cómo que no? Sí. No quiere. No se la quiere jugar. ¿Cómo? No se la quiere jugar, pendejo este. Dale, por... Ay, ¿por qué a mí? Dale, si te sale perfecto. Ponle una foto. Ponle una foto. Me parece una paja personal. Vamos a tirar todo esto. Vamos a tirar todo esto. Y vamos a hacer todo el estudio grande. Y vamos a poner banqueras. Pero, ¿sabés? Me da la impresión a mí que le falta un poco de rock and roll a esto, men. No sé, son pibes nuevos. La verdad, no tengo por qué entenderlo. Yo ya estoy de vuelta y... Está bien, tienen algo que me gusta. Está bien, pero vos fuiste... No me toques. Yo no te toques, pero vos fuiste al Monumental. ¿Fuiste a Núñez, por ejemplo? ¿Cómo voy a ir al álbum? A Angus Y Angus. ¿Fuiste a Bicicilloc? No sé. Ya veis todo. Ya estoy de vuelta. No, 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 no. ¿Ya estoy de vuelta? No, 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 no. No, 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 no. No le pasa, no le pasa, no le pasa. No me la escucha. Este que todos tienen que tener algún cromosoma loco. el cromosoma que es volvada con picho yo no lo conozco a Mario pero la verdad ahora viene está viniendo a echarnos ahora viene a echarnos no, no creo no creo escuchame una cosa o sea que tus hijos epa o sea que tus hijos estudian tu mujer bajo perfil también estudia bajo perfil ¿qué pasó? no, no, no no, que este está hablando en serie y nosotros no, no, pero me parece bien me parece bien que interrumpan con gemidos sexuales no, no, porque es otra anécdota eso, que fuimos a Tucumán y una vez con la banda no sé si no estaba aquel que está ahí en la pecera y empezamos a joder estábamos en el hotel y empezamos a gritar y yo decía ¡no! ¡buy culo no! ¿sí? ¿le robamos? sí esa te la hice grabar a vos que acá era para el fogón nosotros teníamos el fogón cuando lo hacíamos en blue había una cabaña de fondo en el fogón Oscar, Oscar que era Oscar el dueño de la cabaña y decíamos a ver vamos a decirle Oscar si puede traer unas plantitas no sé qué Oscar, ¿estás ahí? y se escuchaba ¡no! ¡buy culo no! bien, perfecto pero en el hotel se escuchaba ¡ah! 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 y decía ¡ah! ¡no! ¡no! ¡buy culo no! era una mina con un con un con un dispositivo y se estaba culiando el chabón que estaba en su cinturonga era su primo ahora mi pregunta es ¿vos sentís que Migue te corrompió de alguna manera? no ¿te corrompió? no, no, no sí, sí ayudó a más mi locura me parece como que si se hubiese me dio como como dos patadas a mi locura si te hubieses cruzado con Cifrón en lugar de con Migue sería hoy sería un sería un de la Cerna un Juan Minuchín un un Johnny Depp escúchame Johnny Depp y qué con quién te tiemblan las piernas digo con quién te cruzas ¿hay alguien que te intimide cruzarte? de colegas así colegas gente que admires por ejemplo te la cruzas a Susana no, todo bien todo bien relajado buena onda no, no me parece que que sí lástima que ya no está vivo pero yo me muero si veo a Freddie Mercury yo también me muero ¿me entendés? es muy fan tiene como 10 tatuajes Freddie Mercury una vez me pasó sí que no podía creer es una anécdota muy linda en el 2000 en el año 2000 fuimos dos dos semanas a España a hacer video match ¿viste? fuimos a hacer video match sí y con Yashio Yashio también época Badajoz sí, por ahí o maratones de él viste que iban todos sí esa fue porque había vendido Marcelo había vendido el formato de video match no, Antena 3 lo había vendido a España y fuimos todos a hacer dos semanas el programa ¿viste? ahí a España y con Yashio somos muy fanáticos de Joaquín Sabina entonces andaba preguntando che, Sabina toca no toca ¿a dónde toca Sabina? y Yashio decía no sé, tomamos un tren nos vamos vemos y no y yo decía no, David no está por aquí no, la verdad que no sé no sé creo que está de gira decía Bota entonces nos vamos cuando nos vamos cuando nos vamos ¿quién iba en el avión? Joaquín Sabina me está jodiendo sí estaba haciendo 19 días y 500 noches venía el Gran Rex y claro y yo digo no, no puede ser y cuando bajamos del avión así, bajamos del avión en el momento viste era el embarque Joaquín Sabina y ahí sí te juro ahí me dijiste algo ¿estabas con Yashio? Yashio ya se había sacado yo no le creí me dijo está Sabina y yo andá cagá y entonces cuando lo veo le digo a un compañero le digo ¿me sacás una foto? porque en ese momento no había ni celular cámara un olímpicus claro sí una de esas foto y después tardó como tres años para darme la foto pero la diapositiva con Joaquín Sabina qué loco y escúchame ahí está Lo Nuestro Duro ahí está arranca vamos a cantar Lo Nuestro Duro lo que duran dos peces de hielo en los whisky en los en vez de fingir voy a traiarme una copa de celos medio por rey la próxima con guitarra ahora Brian Bulley me dejó un SS ¿no? es muy Pampers muy flat ay qué lindo que sos qué enfermito escuchame ¿estás saliendo bien? sí hermoso muy bien ¿podemos ver tus tatuajes? ¿viens tatuajes? mirá esto porque está buenísimo nosotros somos medio tumberos sí tiene un tópico que es random sí como ustedes vos tenés el mismo tópico mirá Batman Batman sí de Batman este es el último que me dice ese es el mejor que tenés ¿este? sí a nivel estético es tradicional americano está espectacular ahí estamos llegando un poquito más lento ahí está perfecto cuando Freddy se vestió de mujer el famoso este I want to be free me lo hizo me lo dice que tatúa a Ulises Bueno los chicos los chicos que tatúan a Ulises Bueno este fue mirá mirá este los Rebos fuiste con Tuti sí porque sabés que me quedé me pegó el bajón cuando nos estábamos al aire y yo digo los Rebos para mí fueron muy importantes en mi vida yo digo yo tengo que tener tatuado a los Rebos mirá aparte fue como que estabas en un programa mirá acá me joden con Freddy me joden con Freddy porque parece en un momento Alfonsín o Macri es Macri ese me parece que agarraron el video de Macri imitando a a Freddy Mercury y tatuaron eso cuando se tragó el bigote sí así que bueno después también otro mirá otro Queen y mirá el de arriba los dos juntos es buenísimo arriba un candombero este es el tambor el tambor del candombe y soy celeste que es la canción de Uruguay cuando la corea en el estadio sos estético sos estético y abajo la corona también está espectacular esto es el árbol de la vida y Bianca Luca que es el tatuaje que lo hicimos con Mercedes los dos se tatuaron tu mujer y vos se tatuaron las ciencias de los hijos sí y a Batman y después tengo las piernas que bueno ya no puedo mostrar las piernas tengo un gladiador que es el con el color de Racing Club y Montevideo que es mi equipo y el indio charrúa un indio charrúa así vestido de celeste y en la espalda Jesús y en la espalda tengo un Cristo y un Batman todo random boludo todo re random una enfermedad total pero bueno pero vos el cuerpo claro lo tenés como eso como una hoja en blanco como quien anota viste cuando anotás la hoja donde anotás todos los teléfonos que hacés un garabato y eso es tu cuerpo ese es mi cuerpo y ahora en la espalda estoy viendo con un formato de Batman que diga Kyle Vorty ¿cómo sería eso? esa es otra actriz porno Kylie Vorty se llama sí y escuchame pará hoy hoy en día hoy ¿a quién bancás más a Jesús o a Batman? ¿quién te hizo más feliz? y capaz que de Batman sí en serio obvio a mí Woody y aparte de los personajes de ficción hay más películas de Batman hay más divertido Batman Jesús tiene dos películas nomás la de Bill Gibson y la última reencarnación de Cristo es verdad sí cineastamente hablando si se dice ¿y cuál es la Batman que más te gusta? la de Tim Barton todas me gustan todas yo no soy de decir ahí está Batman más o menos la dos todas la dos la que estaba el pingüino Ciudad Gótica Dani Evito era? sí Dani Evito y estaba Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer haciendo de de Gatube era del beso la de la lengua la que le pasa la lengua por la cara la hermosa Michelle Pfeiffer claro ese fue Keaton también Michael Keaton sí que después tuvo vino Val Kilmer sí ¿quién más después? después vino después de Val Kilmer vino Arnold Schwarzenegger no en realidad vino George Clooney George Clooney tiene razón esas dos las dirige Schumacher y después vino las tres de Nolan que la dirigió este ¿cómo es? Nicky Lauda Nicky Lauda Schumacher no este sí sí me gustan todas pero me parecieron excelentes las de las últimas este tipo Batman y Nietzsche ese tipo de cosas no es que a mí me gusta la de Bale las de Christian Bale la dirigida por Christopher Nolan ¿quién es Batman en la del Hitler Locker? la de Haidt Lesher Christian Bale bueno esa es hermosa pero no es un superhéroe esa es en Nueva York de supenso claro es un cómic es más terrenal sí claro es una urbana las quisieron volver más realistas con un tono más realista y ahora me gustó la última de Batman y Superman también la de Ben Affleck claro Ben Affleck ahí tiene el dispositivo y habla así ¿cómo habla? Batman y el Bale sí oye amigo tendremos que luchar contra la justicia ¿qué opinas tú Superman? sí claro toda es mía ay Dios está destruido este chavo me encanta por favor ¿te acordás cuando hacíamos eso? sí hacíamos en un momento un saludo eran dos personajes que eran los hermanos FX sí que una verga ¿cuál hacías vos del helicóptero? yo hacía el de Pink Floyd escuchá mirá ponéste una camarita ¿viste la parte de Pink Floyd que hace casi rompe todos los vasos enfermo qué verga qué hermoso ¿y vos qué hacías Miguel? no yo hacía boludo cualquier cosa la debes haber hecho diez veces acá en la radio y diez veces en redes sí seguro Martín vamos a aclarar a nosotros nos gusta mucho por eso algunos dicen que son unos tarados y no importa cada uno que piensa lo que quiera a que le guste le guste a que no le guste no le guste pero nosotros nos reímos de eso de hacer a veces mal las cosas y sí acá te hicimos un bloque divino escucháme alguna cosa más nos quedó en el tintero ¿qué más? yo me quedaría llanando con Pichu hasta la mil horas boludo ¿por ahí preguntas de la gente? ¿ah sí? ¿te parece? abrimos líneas rápido abrimos líneas y voy mirando también en YouTube hay 7000 personas conectadas en YouTube ahora 3 preguntas random 4966-8900 4966-8900 preguntas random para Pichu obvio con la mejor del mundo porque acá es el protegido hay un montón de gente en YouTube si quieren ir haciendo preguntas cualquiera Juan Mateo Juan Lea Regui Emiliano Valfre Mariano Mellado Luli Troiano Cuerti Cuerti Pablo Gómez Lucho Pumpkins Facundo Fernández lo que quieran preguntan Julián Antón estoy nombrando usuarios que están ahora conectados de los 7000 que están en YouTube solamente escuchando y mirando nuestro programa pregúntale lo que quieran y tratamos de hacerle a Pichu 4966-8900 tenemos alguien en línea en este momento que está conectando acá Mariano Castro dice Híbrido el señor hay que hacer un top 10 después de palabras antes de despedirnos Miguel fue el que me dijo de sí híbrido ¿verdad? ¿por qué? sí, ahora las palabras las top de la gente son híbrido y irma quedaron las dos y capito y chuae sí, más o menos hay capito y chuae pero híbrido irma y después este bueno, me acuerdo ¿cuál más? capito y chuae capito y baen ut ut total en mí total en mí Libby ¿cuál era la que no le gustaba Gustavo? que le decía muy guay Libby no, no la que fuiste con Robocop a decirle el toto es mí sí claro, esa fue bueno, algún llamado 49668900 abrimos líneas tres preguntas solamente ¿quién está del otro lado? ¿quién está del otro lado? es Manuel mi nombre hola Manuel ¿está Picchu acá? ¿Fernando? hola Manuel ¿cómo andás? te iría a preguntar ¿te acordás la experiencia cuando fueron el periódico de la gafa a hacer un show para la selección ¿qué fue eso? ¿qué sentiste cuando estaba ahí con Messi? ah, sí para vos sí, hermoso para el que es futbolero es maravilloso pero también es un poco sí, ahí sí que medio como que decís mamita estoy actuando para estos monstruos del fútbol y un poquito de no de cagazo pero de responsabilidad te da, ¿viste? porque si tenés que hacer algo digno para estos genios que bueno que están tantos años laburando en Europa y jugando y siendo exitosos pero la verdad divino y la anécdota que me queda de esa de que bueno actuamos y después bueno ellos también sacaban fotos algunos de ellos pedían fotos yo digo increíble y después en un momento Orión que era el tercer arquero dice loco pero te vas te faltó algo digo ¿qué nos faltó? digo la cañita tenés que hacer la cañita y nos fuimos con la cañita con todos los jugadores la verdad hermosos los jugadores de la selección pasamos un momento hermoso divino y bueno fue el año que Argentina salió subcampeón que no es poco pero te lo estás atribuyendo como que fue fue tu presencia gracias Manu sí totalmente gracias Manu Dios te bendiga una más y podemos cerrar ¿sabes cómo elegiste un tema de yo le digo a mí el que más me gusta es Now I'm Here Now I'm Here hermoso hermoso última pregunta ¿quién está al otro lado? hola Miguel sí habla Miguel de Parque Patricio hola Miguel ¿todo bien? bien bien acá disfrutando el programa sos quemero ¿qué? sos quemero no 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 del rojo ah bien bien buen equipo igual quería saber Pichu aprovechando que estás en el programa la mejor técnica para hacer E viste ese que haces E E ahí va ese tenés que tenés que cerrar bien la nariz sí viste cerrá bien la nariz y haces E E ahí va E aunque eso eso no es mío te diría que es el señor Miguel Granado no 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 eso no no es mío ah no no es tuyo es mío ya nos mareamos no no es mío es importante quien lo creo bueno vos apretá bien la nariz listo apretá bien el que te dije ahí va perfecto muchas gracias que lindo poder enseñar tantas cosas importantes pedagógico mal bueno pichu gracias por haber venido no a ustedes te quiero una goche también porque los quiero mucho nosotros también te queremos a vos un montón dale muchas gracias gracias bestia sigan con el programa por muchos años más gracias baby nos vamos entonces ¿puedo mandar un chivo antes? obvio sí vamos a estar en Tigre el 26 claro sin codificar 10 años vamos en Tigre y en Loma de Zamora 26 en Tigre 27 en Loma de Zamora perfecto ahí vamos a estar papá bueno te vamos con el tema de Queen vendelo vos el tema de Queen y tipo bien radial y now I hear y si no I hear and around 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 around